¡Vamos a presentarlo! Es el presidente actual de la Unión Cívica Radical, primer candidato a diputado en las próximas elecciones por la Unión Cívica Radical. Realmente tenerlo aquí es un honor. ¡Fuerte el aplauso para el doctor Rodolfo Terráneo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y por supuesto para Moisés Iconicov también. Gracias Rodolfo. Gracias Rodolfo, muchas gracias. Moisés querido. ¡Qué grande! Moisés es un fenómeno. De actor cómico, Moisés ya tiene que venir. Bueno, gracias por venir Rodolfo, es un honor. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Lo voy a decir yo, una persona de la política más inteligente que yo conozco, ¿en serio? ¿Qué pasó acá? Moisés Iconicov. Vos sabés que cuando él vino de Francia, él armaba una fundación, y con la Fundación Argentina Siglo XXI, hicimos algunas actividades conjuntas. Después lo encontré en la Embajada de Francia, un día que se presentaba un libro sobre Juan Bautista Alberdi, y me dijo que estaba rearmando las cosas de la fundación, y que tenía que hacer algo con los jóvenes. No podía dejar pasar los 1500 sin hacerle una guachada. Eso es lo que hizo. Miren por favor, acá está Auditorio de Pro Música, 500 jóvenes, todo de sanata. Miren por favor, el invitado a disertar, Rodolfo Terrario. Mira. Comienza la cámara cómplice, con un gran despliegue de producción, con una siembra impresionante, para lograr que en el Auditorio de Pro Música, esté todo el equipo del In Show de Video Match, con la cámara infrarroja, con Marcos Gorbana en la cabeza. Ahí está. Ahí está. Esa es la cámara que va a filmar en la oscuridad. El doctor Rodolfo Terráneo y la víctima. El cómplice que es grande. El primer actor, Moisés Iconico. Las cámaras ubicadas. Ahí llega el doctor Terráneo a la Fundación, al Auditorio de Pro Música. Lo recibe el presidente de la Fundación. Todo sanata todo esto, vean. Bueno, si hay tardes importantes, una de ellas es esta. Buenas tardes. Con estas palabras, damos inaugurado el tercer encuentro nacional con la juventud. Acercarse es comprender, organiza Fundación Jóvenes y Política. ¡Aplauden todos! Comenzamos entonces, de esta manera, con el tercer encuentro nacional con la juventud. Acercarse es comprender, con palabras del señor presidente, Félix Navia, que va a hablar sobre los objetivos de la Fundación. Quiero decirles que en este momento no puedo dejar de recordar aquellos tiempos, hace más de 10 años, cuando un grupo de muy jóvenes, todavía somos algo jóvenes, emprendimos una aventura casi quijotesca que era ir al río Bermejo, todos juntos para luchar contra los insectos y las epidemias. Un conocido médico sanitarista argentino, el licenciado David Eites, nos propuso ir hacia el río a tratar de combatir ahí, donde nacen las pestes, a los animales, a los arácnidos, a todo tipo de bicho ladino que lo transmite. Nosotros aceptamos un desafío que era quijotesco, que era desmesurado, que no tenía ningún sentido, lo hicimos. Llegamos y fracasamos, pero no importó. Dijo el profesor David Eites, tenemos el síndrome del mediodía, no hacemos sombra. Luego, emprendimos otros trabajos. Nos acercamos a Catamarca con los trabajadores de la pesca y no logramos que ellos se alzaran contra los patrones que nos explotaban en ese trabajo inhumano. Sin embargo, seguimos insistiendo. De esta manera nosotros, en esta fundación, promovemos el compromiso de los jóvenes. Como dijo el licenciado y el profesor Basobaldo David Eites, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Este es nuestro ejercicio. Gracias. Gracias.